El primer miércoles del mes de diciembre fue declarado por decreto ejecutivo hace 27 años como el Día Nacional del Exportador. En la reunión a desarrollarse en el Hotel Wynham Herradura, además se reconocerá a las nueve mejores exportadoras para el año 2016, junto con charlas de capacitación bajo el lema Impulsando Costa Rica. Lo que queremos es recordar desde los años 70 cuando exportábamos café, azúcar y banano, que en la escuela nos hacían la pregunta cuántos productos exportaban y uno tenía que aprenderse, entonces es llevar a la gente desde los años 70 al esfuerzo de cómo hemos impulsado a Costa Rica hasta llegar ahora casi 4 mil y resto de productos y ya ahora no tanto agrícolas o sino con un gran valor agregado, incluso con una gran alta gama de servicios incluso. Nuestro país tiene hoy casi una equiparación entre la exportación de bienes y servicios, ahí es donde los representantes del sector afirman que se requieren mayores secciones para fortalecer las exportaciones fuera del gran área metropolitana. Todo lo que es aumento y exportar más, yo creo que el país se va a beneficiar en generación de empleo, en riqueza de divisas, yo creo que eso no hay ni la menor duda, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar en reforzar las áreas rurales, porque el servicio sí está concentrado más en área metropolitana y en una población más educada, digamos podríamos llamar que por lo general tiene que ser manejar dos o tres idiomas, entonces lo que sí tenemos que hacer, las cabezas, los tomadores de decisión, es de pensar en las zonas rurales principalmente para no que no se nos vaya a desequilibrar la balanza. 580 mil personas viven gracias al trabajo desarrollado desde el sector exportador.